El Correo de los Flojos ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que llega la fecha límite de un pago, de una transacción o de un procedimiento administrativo cualquiera y salen corriendo como dementes con el afán de cumplir con sus obligaciones? Es más, ¿cuántos no se han rendido ante la angustia al saber que es el último día para pagar los impuestos y empiezan a sudar a grandes gotas como si el mundo acabara el día siguiente? Pues bien, en París todos tenemos un plan B en esos casos un recurso invaluable que ha sacado a miles de personas de aprietos sobre todo algunos que dejamos todo para última hora Se trata de la oficina de correos del Louvre en la que extrañamente se suele encontrar un sinfín de personas a altas horas de la noche Me refiero al Cuartel General de los Perezosos de la Ciudad un lugar donde se reúnen hacia las 2 o 3 de la madrugada todos aquellos a los que se les ha hecho tarde para enviar esas cartas importantes que no esperan un día más Ese gran centro de distribución postal que recibe diariamente a más de 3.000 clientes y que es hoy en día la oficina de correos más grande de este país es un lugar lleno de historias Cuando la ciudad duerme en ese edificio emblemático de la capital hay toda una vida nocturna porque ese es el hábitat de un tipo de personas que olvidan todo y que, orgullosos de su larga experiencia en el arte de la flojera se conocen los unos a los otros En las filas se hacen discretos saludos con la cabeza como queriendo decir que entienden la razón que los lleva a enviar una carta a esas horas de la madrugada Se preguntarán ustedes cuál es entonces la razón de semejante extrañeza y la respuesta es muy sencilla Resulta que es la única oficina de correos que abre las 24 horas del día en Francia Y dicho sea de paso, un servicio público que abra de día y de noche es, de por sí, una verdadera rareza en el país galo Claro, eso no explica que justo a las 3 de la mañana se agolpe una tal cantidad de personas como si estuviéramos en la bolsa de Nueva York Sobre todo porque a la gente se le nota el estrés Todos tienen una angustia, la mirada nerviosa del deber incumplido Pero los presentes saben que hasta las 4 de la mañana tienen salvación porque sepan que es tal vez el único sitio en el mundo donde las cartas enviadas a esa hora de la madrugada llevan el sello del día anterior En París uno tiene un día de 28 horas para enviar las cartas oficiales Así como lo oyen, es la única salvación si uno tiende a ser olvidadizo o hacerse sancionar por la sacrosanta administración fiscal porque los errores son como los impuestos, uno siempre termina por pagarlos El punto es que la oficina de correos del Louvre es el termómetro del descuido parisino Es en la agitación de las 3 de la mañana que uno comprende hasta qué punto el ser humano deja para mañana lo que puede hacer hoy Pareciera como si en esa esquina de París alguien hubiese declarado perezosos del mundo, uníos En honor a estos seres de los que París tanto se jacta es que van a remodelar el edificio para volverlo un centro ultramoderno con restaurantes, hoteles de lujo y otras comodidades además de la oficina de correos a un precio de 80 millones de euros En otras palabras, París tendrá la delicadeza no sólo de brindarnos un ejemplo de buena arquitectura sino de todo un monumento al correo de los flojos Si les gusta este contenido denle un like a este video suscríbanse al canal de YouTube y únanse a nuestras membresías donde podrán tener acceso a horas de cursos y conferencias de Historia Universal Chao, chao